De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, el municipio de Acapulco, Guerrero, es la zona más insegura del país al encabezar la lista de las 50 localidades con más homicidios. La encuesta además señala que es la zona donde más personas se sienten inseguras, 9 de cada 10 habitantes. En los primeros 12 días de 2017, la Profeco ha verificado 2.334 gasolineras en México de las 11.500 que operan actualmente en el país para garantizar que respeten el precio máximo por región, se vendan listos completos y no presenten desabasto. En esta jornada, la Profeco encontró irregularidades en solo 32 gasolineras principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México, Perétaro e Hidalgo. Videos que circulan en medios nacionales evidencian la venta y consumo de droga en el reclusorio preventivo norte de la Ciudad de México con la complicidad de los custodios. En las imágenes se aprecia cómo los presos venden y compran droga como marihuana, inhalantes, solventes, cocaína y piedra. Los internos afirman que 25% de los reos consumen activo y el 50% piedra y cocaína. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que la liberación del precio de las gasolinas es una medida adecuada que forma parte de las reformas estructurales. Esta declaración contradice lo dicho por el presidente, Enrique Peña Nieto, cuando refirió que el alza en los precios de los combustibles no deriva de la reforma energética. El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, recomendó al presidente Enrique Peña Nieto revertir el gasolinazo y reducir en 400 mil millones de pesos el gasto corriente y de esa manera contrarrestar el golpe a la economía popular. Además, sugirió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que costará 180 mil millones de pesos.